¿Qué es la familia de Don Hugo Morales? En la misma administración se han instalado algunas mesas de trabajo que van a tener que abordar los temas más laborales. ¿Esas mesas de trabajo son para poder cambiar los protocolos de acá laborales de disparación de la moneda? La verdad es que es una relación directa que se lleva desde la administración con los gremios y entiendo que buscan precisamente poder abordar temas como turnos y otro tipo de materias. Pero hay en general, diría yo, una mayor voluntad y plena conciencia de que en esto se tiene que trabajar entre asociaciones de funcionarios y también jefaturas de servicios. De todas maneras, son temas que se tienen que abordar en las organizaciones. Nosotros en el acompañamiento, o más bien dicho, en la respuesta de los requerimientos de la familia, estamos cumpliendo nuestro rol desde el Ministerio del Trabajo y los servicios, no solamente acá, sino que en todos los servicios públicos deben mantener una relación directa con sus asociaciones de funcionarios. Ministra, desde la PURS señalan que esto me falta prontitud en esta instalación de la mesa con las familias. ¿Por qué se tuvo esta determinación un mes, más o un mes después de que se cede esta de funcionarios? En particular, el Presidente a nosotros nos solicitó que pudiéramos intervenir directamente porque, al parecer, todo lo que la familia había solicitado con anterioridad no había sido satisfecho en tiempo oportuno. Así que venimos un poco a apoyar en eso. Ministra, ¿por qué? Se está pidiendo la salida de Antonia Rosa de su cargo precisamente por su responsabilidad que podría tener en esta situación. ¿Cómo lo ven desde la moneda? ¿Qué respuesta se ha dado a eso? Bueno, entiendo que esas son parte de las demandas que han presentado las asociaciones de funcionarios y estamos, es cierto, más que un análisis de todos los que están en la moneda respecto de un tema en particular, a que hay una dependencia jerárquica y a las autoridades que le correspondan deberán evaluar. Ministra, yo le quería preguntar, ¿no le pesa al gobierno de que en un tema que es tan eje para el Ejecutivo, que es el trabajo, que es la cartera que se lidera, haya críticas de sectores como la NET, la CUT, la semana pasada también se manifestaron contra el Ejecutivo por Dordi Pérez, la Contralora, ahora también se suma a esta manifestación? Mire, lo primero es señalar que si hay alguien a quien le pesa esta situación es a su familia, a su amigo y a su compañero de trabajo con los que solidarizamos, sin duda. Y la pérdida de vía de un trabajador siempre es dolorosa, ocurra en cualquier instancia laboral, ya sea el sector público o el sector privado. Ahora, sobre las relaciones con los gremios del sector público en general, prontamente se va a iniciar la negociación del sector público para el próximo año y esperamos, al igual que todos los años, poder procesar ahí nuestras diferencias y buscar soluciones. En relación al dictamen que emitió la señora Contralora General de la República, eso lo hace en el marco de sus facultades como autonomía constitucional, como órgano autónomo constitucional, donde el Ejecutivo no tiene injerencia, entonces hay que distinguir los planos. ¿No hay una distancia de este mundo de las organizaciones de trabajadores públicos con el gobierno? Yo creo que cuando se manifiestan diferencias, eso no quiere decir distancia. Si no hubiese ninguna diferencia, entonces estaríamos hablando de una confusión entre las atribuciones de quienes representan a los trabajadores y quienes somos gobierno. Lo que hay es un diálogo permanente, en los cuales tenemos algunos temas en los que estamos muy de acuerdo y otros en los que no, pero el diálogo se mantiene en la búsqueda de soluciones. Ministra, lo último a propósito de eso, ellos también resentían, la ANEF y la CUT, resentían falta de normativa en Ley Carín y también en 40 horas. Ponían en cuestión el compromiso con el trabajo de centro del gobierno, también mencionan todas estas dos normas. Lo de Ley Carín, vamos a pedirle a la ANEF y a la CUT que tengamos una reunión en particular, porque en realidad en Ley Carín hay una cantidad enorme normativa, entonces no sé si puede que falten algunos antecedentes para comunicarlos más masivamente, ponerlos más en común. Sobre 40 horas, sin duda, los tribunales han hecho una interpretación del tema, ¿se acuerdan ustedes? De los 12 minutos versus la reducción de una hora, que ha tenido distintas miradas desde los tribunales. Y por tanto, ahí tendremos que buscar una mejor solución que resguarde los derechos de los trabajadores. Y si eso requiere alguna circular o algún cambio, vamos a estar siempre disponibles. Por eso lo vamos a ver en el marco de la mesa del sector público, porque hay que recordar que en el caso del sector público, ellos todavía no están en 40 horas ni se ha presentado al proyecto de ley.